Es algo increíble, es decir, no podemos aceptar que lógicamente tenemos un día menos de recuperación que pasos, pero es algo que entra dentro de la normalidad, a veces sabemos favorecidos y otras veces perjudicados, pero eso es algo que aceptar porque no es fácil fixar un calendario de toda la época, pero lo que no puede acontecer es que no sepamos que vamos a llegar segunda o terza feira después de haber introducido unos contenidos de adentramento que lógicamente están introducidos pensando que llegamos cuarta, con lo que lógicamente los procesos fisiológicos tienen unos procesos de recuperación y ahora mismo pues lógicamente pues hay aspectos que normalmente tiñamos que controlar y que no podemos controlar. Con lo que me parece que es una falta de respeto al fútbol, a los profesionales que independientemente que puedan pensar que no hay nada en jogo porque pasos ya no puede alterar su clasificación y no si estamos ya con la permanencia asegurada, pero lógicamente todo el mundo tiene objetivos, tanto colectivos, estamos perto de poder atacar un récord de clube, porque muchas veces los objetivos de futuro de muchos jugadores dependen de detalles, de un jogo más, un jogo menos, hacer un golo más, un golo menos, entonces creo que en este caso es una falta de respeto y no pensar en lo importante. Nosotros vamos a tratar de focalizar toda nota tensado en prepararnos lo mejor posible en este poco tiempo que tenemos y vamos a abordar el jogo con la máxima responsabilidad de, como todas, y tratar de sumar el mayor número de puntos posible. La verdad es que me parece otro error, otro error porque creo que perfectamente se dan las condiciones para que haya público en las bancadas. Yo ahora mismo vengo de ver un playoff de ascenso de España y la gente ha tenido un comportamiento excepcional, estábamos todos con nuestra máscara y lo que no puedo acreditar es que yo, Goshi, pueda ir a ver un filme y pueda entrar sin ningún pecer y vea un filme con tranquilidad y los adeptos no puedan venir en un número reducido a ver Ollogo. Es momento ya de dar normalidad a todo y creo que estamos a tardar. Estamos a tardar.